Esta mañana desperté y me encontré con algo, algo que no podía creer. Esto ya empezó, I can feel it con mi emoción, como no parecen, let's go, está empezando growing up. Eso no está, baby resuscriptor, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor. Esto ya empezó, I can feel it con mi emoción, como no parecen, let's go, está empezando growing up. Eso no está, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor. The number one, baby resuscriptor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!